Los Amigos Esta cumbia yo si quiero bailar, bailar contigo hasta el baile acabar Con este ritmo de Puebla que los chavos bailan, con este ritmo de Puebla que los chavos bailan Esta cumbia yo si quiero bailar, bailar contigo hasta el baile acabar Cumbia de Puebla, cumbia que va a sonar, cumbia de Puebla, cumbia que va a sonar Esta cumbia yo quiero bailar, esta cumbia yo quiero gozar Esta cumbia yo quiero bailar, esta cumbia yo quiero gozar Esta cumbia yo quiero bailar, bailar contigo hasta el baile acabar Por este ritmo de puebla que los chavos bailan Por este ritmo de puebla que los chavos bailan Esta cumbia yo quiero bailar, bailar contigo hasta el baile acabar Cumbia de puebla, cumbia que va a sonar Cumbia de puebla, cumbia que va a sonar Esta cumbia yo quiero bailar, esta cumbia yo quiero gozar Esta cumbia yo quiero bailar, esta cumbia yo quiero gozar Cumbia de puebla, cumbia que va a sonar 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 Cumbia de puebla, cumbia que va a sonar